ok estamos listos para la semifinal el sapo y la rana y la chiclín con pey a la 1 a la 2 y a las 3 viene la primera pareja completita ya ve ya ve ya ve ya ve verdad son más busos son más rápido más ágiles mire 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 casi la llena casi la llena y vienen por la segunda ronda el sapo viene y la chiclín apenas está aquí todavía pero le echó una buena en cucharada en el pey viene el pey viene la norma casi la llena con la norma mire mire rana mire rana u que la cuela hay chiclín chiclín apurarte vamos a ver el sapo con esa casi la llena el sapo viene la norma y casi la llena la norma esto está reñido señoras y señores huela esto está reñido ponga la es la bicha y el sapo la rebalsa huela estuvieron a un a una bucharada a una bucharada tenemos la primera lesionada con esa vuelta de gato que se dio la deis y vamos a ver ajá cabal vaya por favor la pareja ganadora para allá la perdedora para acá levante la mano los hombres a ver cuánto nos queda vaya entonces necesitamos una pareja de comodín y vamos a llamar a la chiclín y para que sigan en la competencia sin uña desde que viene ya mira mi propia uña como quedó huela ayúdala 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 yo tenía un cuchillo una navaja para cortarle todo el dedo a propia no creo que sea propia tuya huevo nada entonces y la otra y la otra va a dejarla y no importa y te dolió que te dolió más dolor o perder la uña a la piedra ok la piedra la piedra se metió ahí viene la competidora estrella que estábamos esperando señores y señores la competidora avi apretamos de querer seguro que si decimos que de meterse al lodo se mete al lodo que venga bañado mire pues ya ve pues huelo voy a comenzamos tenemos cuatro parejas verdad vaya la alejandra con el seco elija a su pareja competidora vaya entonces vaya nano y la yo ay también pasaron ustedes pues huela huela vaya entonces nano llegó tu vieja mejor listo vieja mirad ya está papasota deciles vaya huela marrano te dijeron nano marica o men vaya comenzamos a la cuenta de tres esta es la final esta es la final no la semifinal hoy si la semifinal de aquí solo van a quedar dos parejas la final y aquí pone mi manager que me dijo que había 20 dólares de premio así que eso significa 10 dólares para cada uno comenzamos a la cuenta de tres huela chele 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 huela tarsan 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 chele vaya vamos a ver a la chicle que cree que ser desplazada le va a dar voz para competir le va a dar voz así dolorida adolorida huela segura segura va chivo pues a la cuenta de tres huela chele tenemos luz huela chele voy tu gato lo hicieron a la cuenta de tres uno dos tres ay alejandra te dormiste mamita no la bote no la bote manos atrás manos atrás cuál van a agarrar cuál 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 con la mano con la mano bruto tampoco va veamos 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 cayó pero no botó el agua vamos 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 es que te voy a quitar teniendo zapatos te lo hayas quitado de ahí sí pero tiene tiene y no lo trajo qué barbaridad vamos vamos va ganando la abuela yoana hija y ese donde donde lo tenía escondido hija yoana no tenía ese don hija pues la julia aún así la dejaste vos mire 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 vayan la siguiente pareja de parejas solo una va a avanzar a la final a la gran final por 20 dólares tenemos a la chiclín y a don pai y al sapo y la rana ya se habían enfrentado una vez no si verdad 23 con ésta huela el sapo será que la deis y te anda siguiendo qué barbaridad vaya papá papá esto se va a poner emocionante señora y señores tenemos el sapo y la rana y don pai con la deis y comenzamos a la cuenta de 31 2 y ya 3 y en la norma y caiga la primera luchada de la bote en la primera es crucial no la bote en la chiclín vamos rana vamos rana 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 sapo 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 y será que se la van a echar en la tercera ronda el sapo con la rana lleva la ventaja pero chiclín dice no me voy a dejar del sapo que la rana viene la rana la rana casi la llena la llena no casi no traía nada y don pai se le va a adelantar el sapo pero el sapo dice no 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 y vamos a ver si la deis que la llena buena de y si y no pero no grande 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 así que hay ramas de que ramas de ahí el sapo rebanzó y la estuvieron así mira así de pasar otra vez la rebanzó la rebanzó voto pues a la votada con la chava porque como estaba como estaba débil la botella se mueve va vaya entonces la final tiene por favor pase para los finalistas pues pues la estaba está reñido el sapo y la rana y nanny la joana como 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 la joana y el sapo de la boca para que agarran bastante a la red de la boca o sea que el sapo tiene gran sap y la joana tiene gran boca de sapo por no decir que está el sapo grande y allá no querían tomar agua desde el pozo de agua cristalina agua clarita agua limpia ya no querían tragar y aquí vienen a tomar el gran montón que os y así que está capacitada para beber como agua cristalina hasta podemos hacer un negocio de agua agua embotellada vaya entonces usted es perdedora para ver si quítese y vayanse para la perdedora vaya entonces pasen a sus posiciones por favor competidores tenemos a nanny la joana y al sapo y la rana norma está lista está descansada sapo está listo con su pareja joana está lista para demostrar el don que tiene por dentro mano y lo que le enseñado yo pues hijo es maricaba no tienes que abrir grande y dejar que te vaya hasta adentro aunque tomes agua no importa que todavía está dentro del agua papá voy a comenzamos a la una a las dos y a las ya regresamos siguiente vídeo vaya